Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Kyler Source y bienvenidos. Hay tantas historias en internet sobre niños que fueron dados en adopción al nacer y años después conocen a sus padres. Estos reencuentros son dominados por sentimientos encontrados, desde emoción y felicidad hasta rencor o rabia. La siguiente historia que verás es tan sorprendente que cuando la conocí me quedé impactado, porque es uno de esos reencuentros que sin querer te enteras quién es tu padre y lo más curioso es que lo conocías hace años y no lo sabías, hasta que alguien descubre y te lo cuenta. El chico se llama Neton Bus, ha crecido sabiendo que era adoptado desde que era un bebé, pero sus padres adoptivos no le han contado mucho sobre sus padres biológicos. A Neton tampoco le ha interesado mucho saber sobre sus padres verdaderos, porque ha crecido en un hogar seguro y lleno de amor. Desde que era pequeño desarrolló una fascinación por los camiones, no sabía de dónde provenía ese gusto y no fue hasta que cumplió 23 años que descubrió que su padre biológico también le gustaba los camiones. Neton quedó impactado con la revelación ya que nunca había tenido mucha curiosidad sobre sus padres biológicos. A pesar de que Neton no quería saber sobre su padre biológico, el destino se encargaría de hacérselo saber de todos modos. Cuando Neton se hizo adulto consiguió un trabajo como conductor de camiones en una empresa de Wisconsin, Estados Unidos. Era un trabajo que le motivaba y le gustaba, se encontraba muy a gusto con sus compañeros. Neton siempre ha sido muy tímido y nunca tuvo amigos, pero en su trabajo se hizo amigo de Robert de Garo, un hombre de 55 años y dos hombres más que trabajaban en la empresa. Al poco tiempo, Neton y Robert comenzaron a dejarse comentarios y bromas en sus cuentas de Facebook. Al verlos, la madre adoptiva de Neton quedó intrigada. El nombre de Robert le era familiar. Podría ser cierto lo que su cabeza le decía. ¿Cómo tal coincidencia iba a cambiar sus vidas para siempre? Hasta que semanas después decidió sentarse junto a su hijo y comentar sus sospechas que a esas alturas pensaba como ciertas. Robert era su padre biológico. La sorpresa fue sorprendente que Neton dijo, Dios mío, trabajo con este tipo, es mi compañero y mejor amigo. Su madre casi se cae del sofá al enterarse que eran compañeros. Luego de descubrir la impactante noticia, aún quedaba un obstáculo por superar, contarle a Robert. Fue así que Neton le escribió por el chat de Facebook y le preguntó si conocía a una mujer. Robert le contestó que sí, que era su ex esposa. Entonces le contó la verdad. Acabo de descubrir que ella es mi madre biológica. Mi mamá adoptiva me lo dijo. Ambos decidieron que era mejor seguir la conversación por teléfono, donde intercambiaron risas incómodas y silencios. Además, Robert le contó que cuando él y su esposa supieron que estaban esperando un bebé, se pusieron muy contentos, pero también estaban preocupados. No tenía mucho dinero y se dieron cuenta de que no podrían ofrecerle a su hijo una vida segura y se vieron obligados a tomar una decisión difícil, dar a su hijo en adopción. La pareja posteriormente tuvo dos hijos estupendos a los que cuidaron y formaron parte de su familia, pero Robert siempre quiso saber cómo le había ido al hijo que se vieron obligados a dar en adopción años atrás y ahora ya conoce la respuesta. Neton y Robert habían sido compañeros durante dos años y si eso no era todo, los dos eran muy buenos amigos, pero ninguno de los dos sabían que eran padre e hijo. Ni Neton y Robert hubieran podido creer en esa increíble coincidencia. Pero sin embargo, esto no supuso una razón para romper su amistad. Al contrario, ahora se han acercado mucho más y lo mejor de todo, Neton podrá encontrarse con su padre biológico todos los días. Cuéntame qué opinas de este reencuentro, ¿crees que los padres verdaderos fueron unos cobardes en haberlo dado en adopción? Deja tu comentario y dale un hermoso like si te gustó el video. También compártelo en Facebook si te ha alegrado saber que padre e hijo finalmente se hayan vuelto a encontrar. Por último, si no te quieres perder ningún video cuando suba, ¿qué esperas? Activa la campana de notificación y si eres nuevo suscríbete. Esto ha sido todo, si has llegado hasta el final, te deseo un feliz día y nos vemos pronto. ¡Gracias!